Estamos en Tierra Blanca La escuela Alberto González íbamos hacia el cortijo por la grande Tierra Blanca Este Silo de Silo se ha hecho nueva de luz 19 de mayo de 2015 por las gradas de Silo Buenas, buenas Ya la ven, ya la ven mejor ¿Sí? Sí La estación de Brisas de Mario Aquí la puedes ver La estación la puedes ver allá, mira Y aquí, mira Ah, mira Yo no vi que es hasta allá Este Silo de Silo y la fundación nueva de luz por las gradas de Silo en Rota Trica con Alemanes y Alemanes Alemanes y Alemanes